Elena, ¿qué tal? Pues que me querían llevar a la Catalina y yo era como, no, me quiero ir con mi hermana. ¿No quieres ir a por churritos? A ver, ahora que estoy contigo me da igual, pero en ese momento era como, no, quiero irme a mi casa con mi hermana. Ay, mi niña, madre. Elena, ¿qué tal? ¿Qué haces? Me he comido el munchurro. Me he comido el munchurro. A ver, Elena, ¿quién ha sido la reina de la noche? Quiero que se me hagan, porque me he quedado sola. ¡La porra! ¡La lorololololo! ¡Comete la porra! ¡La lorolololo! ¡La gente está desayunando, señor! ¡Elena! Estamos en el día después de la graduación. Hola. ¡Holi! Y ayer Lo último que grabamos fue la peluquería Y no te grabamos arreglando Y es que fue un poco caos todo Porque tuvimos un percance ¿Vale? Resulta que yo me traje un vestido No hay que mirar ahí, ¿no? Sí Yo me trajo un vestido de, claro, fantasía Todavía, pues No me ha entrado en la cabeza Que me ha engordado ¿Qué pasa? Que el vestido no me matía Fui por la mañana con la Elena Me compré los pendientes y todo para el vestido Pero claro, cuando llegué aquí me probé el vestido Y me lo voy a probar por si acaso Todo esto a una hora De maquillarme bien Sí Entonces tuvimos que ir corriendo a comprarme un vestido Me compré el vestido Y eso, entonces, claro, ya fueron todos nervios Y entonces, pues, no pudimos grabar A la Elena vistiéndose, maquillándose Tampoco grabamos allí en la graduación Porque le daba vergüenza No quería que sacara la cámara No lo entiendo La Elena ahora os... Os explicará qué tal fue su graduación Cómo se lo pasó en la barra libre Que me ha llamado a las 6 de la mañana Para que vaya a buscarla No, un poquito más 6 y 39 Pues 6 y 39 Porque me quedé sola A ver, sola Porque no se quería... Digo, pues haber ido con ellos Y donde fueran ellos yo te recogía Pero como es una niña muy responsable No se quería montar con personas que no conocen el coche Que ha hecho bien en llamarme Se quedan de mi clase O sea, de mi carrera y eso Pero no los conocí esa noche No vi... Y eso... ¿Quién conduce tú? Yo otra que conduzco yo Que me apetece Que en Barcelona los conozco Toma, ves explicando tu noche Si quieres o lo que quieras Pues no sé Es que no sé muy bien qué contaros En plan de la fiesta No se ha abierto Pues... La cena, o sea, cenamos La cena un poco mierdi Por no decir muy mierdi A lo que nos costó Y... Y luego la barra libre muy bien Lo que pasa que... La barra libre muy bien Muy bien Lo mejor de la noche Oiga Pero... No sé qué pasó Yo creo que a cierta hora Decidieron ya no dar más alcohol Y me dejaron sin beber A cierta hora Es que normalmente A las 6 de la mañana Las discotecas cierran, Melena Bueno, pues me dejaron sin beber ahí, ¿sabes? Y yo... Y ya no solo eso Sino que nos echaron Y yo... Pues a ver qué hago Así que nada Estuve en la calle Con gente Como una hora o así Y ya dijeron que se iban a comer churros Y yo dije Pues yo llamo a mi hermana Dije No, no te quieres venir tal Dije No, no Y llamé a mi hermana Y me quedé sola hasta que vino Y cuando vino Que tardé en venir Porque el coche de la Elena Que la Elena siempre lleva el coche sin gasolina, ¿vale? Y cuando me monté en el coche Me hizo el pilotito ¡Pum! Y me tuve que ir A echar gasolina y todo Todo hay que decirlo Eso es real Siempre Aunque en verdad Aunque en verdad no sé Porque no tenía gasolina Porque... Pues porque no le echas Es muy fácil No hace falta hacer estudios para esto Joder, te lo prometo que eche Y... No sé No sé Mira, yo hasta media depósito te he puesto Ah, pues mira Y nada Y comemos churros y poco más La verdad Es que no... No... No hicimos más cosas Y hoy hemos estado todo el día durmiendo las 2 Hasta... O sea, que no sé cuál es Las 9 ¿A las 9 son? Son las 9 Pues a ver Y salimos a las 9 a comprar A una paella que nos ha mandado a mi A una paella Y luego a cenar Vale Y nada Y eso Y luego vamos a ver a papa Y nos iremos a cenar a Google Así Como que yo estoy un poquito en la mierdecilla Se me da toda la voz Es que la gente doy... Es que no les voy a poner Bueno, tampoco me va a grabarlo Pero... Los churros hoy en día Visten de una forma Que es que no van conmigo No te identificas No me representan No te identificas Quizá por eso estés sola Porque no me representan No sé si pensáis igual que yo Es que visten de unas maneras Que le queda la ropa más apretada que a mí ¿Qué maneras? A ver A ver Que a mí no me gustan esos chicos No digo yo Que eso no... Que oye Que cada uno se pone lo que quiere Pero a mí los chicos Que se ponen esos pantalones Están apretados Por casi las rodillas Arremangados Que yo me los arremango Porque soy bajita Y me quedan largos Si no, no me los arremangaba Claro Pero ellos no sé A lo mejor también es que son bajitos Pero es que se los arremangan Hasta las rodillas Que chico A eso cómprate unos pesqueros O algo Y esto en invierno Te digo Y eso Y luego con las camisetas Estas que se ponen camisas arremetidas O pegadas Mira me gusta No, no A mí me gusta más El chándal El chándal El chándal siempre ¿Tú qué opinas? Yo opino yo más que tú Ah, mira Digo, a ver si se me va El chándal no El chándal ¡Miradse! ¿Qué? El chándal no Es que es más tonta, tío Me ha asustado Es que se asusta por todo Se asusta por todo Todo lo asusta Bueno, pues eso Es que a ver A mi chándal tampoco A ver, vamos a ver Si vamos a cenar y eso El hombre que corre El hombre que corre A tomar por saco el hombre Que no Mira porque Es que no sé cómo se gira Es que Me da todo el sol Vale, pero si te digo El hombre que corre No te estoy hablando De una película Te estoy hablando De un hombre que corre Estás hablando De un chándal Y de un hombre que corre Es que es porque No sé cómo se giraba esto Pero se ha parado A medio del posa En mitad del paso de tebra No, no digas eso, tío Vale, pues no lo digas No, lo ha sido así Vale, pues lo cortas He frenado rápido ¿Y tan rápido? ¿Habéis notado El movimiento de la cámara? En fin Entre el sol y lo limpio Que está tu espejo Va para el cabajo, ¿no? Sí, no sé cómo se gira Lo limpio que está tu espejo Bueno, es que esto ya Esto sí que es fantasía Conducir así Es que no he limpiado el coche Bueno, y eso ya está Y esa es mi idea O sea, lo que tenía que contaros Que moraleja del día Por favor, chicos Que no vistáis así Hablarme o algo Que yo os acepto Que yo os acepto Porque os he como los anormales En esta sociedad ¿Verdad? Ahora los... ¿A quién estás llamando? No, normal Porque yo también soy anormal A mí no me gusta eso Me refiero a los tíos Que no visten de esa forma Porque esos tíos Para mí Pues está muy apañados Y no, Maris Ahí la tenemos Comprando para su paellita De mañana ¿Eh? Diva ella Estoy aquí sentada Esperando Que ponen un banquito aquí Aquí estoy en el banquito Esperándola Ella es muy apañada Mayor ya Hombre Coge la bolsa, Elena Yo no cojo la bolsa Venga Que me han pinchado Y suenan Yo no cojo a los cangrejos Dicen que los cangrejos Que están dentro de la bolsa La han picado Te lo juro Y encima suenan Tienen ahí un ritmo Yo no los cojo Tienen ahí un ritmo Resácalo, Yaman ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Bueno Me estoy viniendo arriba otra vez Sí, quiere ir a cenar Y de cervezas Bueno, lo de la cerveza lo has dicho tú Pero ¿y qué vas a ver? ¿Qué te pasó la última vez que fuimos juntas al sitio donde vamos ahora? Guapo, me senté en una terraza Y la silla estaba entre la vida o la muerte Y me caí en un pinar O sea, en unos pinos Se metió dentro de los pinos En una hostia Y encima ella ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ella, en lugar de ayudarme Se quedó mirándome Es que me quedé muy loca Ayudándome Y ella diciéndome Avísame de que te caes Para grabarlo Es que me quedé muy loca Es que se fue una hostia Y yo llorando Bueno, es que ahora que te enseñe Ahí tenemos al hombre Que ha venido a ver a su sobrina Que es la oficina Y la Elena se cayó Ahí dentro Enseña, muéstralo Ahí dentro se cayó Con piel de gris Hola Bueno, Elena, felicidades Gracias A ver si por otros sitios aprenden Te pides unas cositas Y mira que tapitas te dan No, no, padre Gratis Gratis Catalanes Calla ¿Cómo que calles? No calles Y tú ves para los catalanes Que no dan Un nada Una hamburguesita Pongo la mano Para que veáis Que el tamaño Sí que importa Y la Elena Un cachopito Que son dos manos Madre ¿Por qué andas así? Ahora no intentes andar normal ¿Por qué andas así? Con los zapatos en Granada Me hicieron herida Y me he quitado la costra Y me duele un huevo A ver, anda Ya, no te he río No, me estoy riendo No Es que tú no te estás viendo Escúchame Regalarme un par de tiritas A ver, ¿qué te ocurre? Mira Me ha como llevado los pies De tiritas Por todos lados Y ya las necesito ¿Eso es lo que te duele tanto? Puta mema Me ha como llevado los pies Los pies más se me han agresado Dios Se me ha quitado Por enseñárselo ¿Qué decías del tema? Que poco se está hablando ¡Ah! Que no, no puedo, no puedo, no puedo Te llevo a costiñas Dios Ella A que está de resaca Y a que ayer lo dio todo Prefiere llamarlo Que es que tiene heriditas Se lo pienso Queridas de herida Llevamos de coche Llevamos del coche A casa Diez minutos El coche está ahí, ¿vale? La casa está aquí O sea A ver Todavía no hemos llegado Va alumbrando con el móvil Porque dice que había una serpiente Que bien corrías, ¿eh? Para todo lo que te dolían los pies Mira, mira, mira ¿Qué? Mira, mira ¿Qué? Mira a este animal Elena Este animal Es una cucaracha Sí, una cucaracha Una cucaracha Que hostia Joder Bueno, estamos a domingo Nos disponemos A irnos Con nuestro pato De cañitis A hacer un vermuto ¿Eh? Vamos a buscar al viejo A ver dónde está Que no le hemos sacado Casi en los vídeos Al viejo Y a la gente Le gusta ver al viejo No me he traído las gafas ¿Qué es eso aquí? Vosotros le hagas gafas Yo no tengo gafas No, te las metí en tu bolso En tu mochila Si es que hace un sol Y un calor En Toledo Que esto es inhumano En serio Quiero una piscina Pues si María Me había invitado A su piscina Y le he dicho Que no por ti Qué maja A ver dónde está A ver dónde está Este hombrecito A ver si lo encontramos Rápido Tengo unos pelos Menos marcaras ¿Eh? Menos marcaras Dice que menos marcaras Se lleva a llevar pelos En las piernas Guarra Eso no se lleva Se va a llevar eso Cerda Que no tía Que son los pelitos estos Que se me ponen Redes Ay A ver dónde está Este hombrecito Con el calor Que hace ¿Qué hace? Ese no es el padre Ah, está para allí Está en el látigo ¿Qué es ese señor? El Miguel No, no hay nada A ver chef ¿Qué tenemos hoy de menos chef? Pues tenemos Ensaladilla Yeah 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 De segundos Filetes con salsa Yeah Y paella Paella Elena Uy Te jodes Que te estoy grabando Ah, da igual Payasos esos Me dan mucho asco Los tíos que pitan ¿Qué te piensas que soy? Dí algo a tus egifans Pues tía Es que me has grabado En un momento un poco Que me muero de calor Hace calor Que calor Que calor Que calor Que absorbe ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Nos vamos a Toledo Bueno, vamos A tomarnos tapas Porque se supone Que son las tapas Pero es mentira Pero bueno Nosotros hemos usado Ese concepto Para Ese pretexto O ese concepto De las tapas Porque os lo habéis inventado Así o papa Habéis hecho un concepto Ponte ahí Se han hecho un concepto De tapas Cuando no hay tapas Vamos Las hay porque en Toledo Simple las hay Pero no es El día de la tapa El día de la tapa Y nada Nos vamos a Toledo A Bueno A bebé Ojo que viene la estrella Un pincho de eso Un pincho Para el ordenador Un CD Es verdad Mira, hasta los cines Es guapa ¿Crees? Bueno, pero cuando me bajas No, bueno Ir con el CD Te lo guardo en la mochila No sé si te dan Te lo guardo en la mochila Es que no sé si dan plástico No, con un CD me vale Padre, a ver, di algo ¿Dónde nos vamos? Esta noche Si cierran tarde A los Toledos ¿A qué? A ver si vamos a alguna turista Con dinero Y nos la ligamos Y la quitamos de bolsa Me han pitado unos chicos El baligar ¿Te han conocido? No No mayores Les he hecho así ¿Ah, sí? Sí Pues no, Mara A la gente mayor No se les fruta No mayores de tu edad Mayores salidoros Mira, estoy sudada Me estoy sudada Estamos esperando en el autobús Que le hemos perdido Has perdido el autobús Entonces estamos esperando Que tarda media hora en llegar Pero bueno, ya llevamos Ya queda menos Ya quedan 10 minutos Nada más Si quieres ver mi cara Si quieres ver mi cara Tengo que sentir Si quieres ver mi cara Ojo por tres Cántate algo Lera, báilate algo No, 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 no Ya podrías ir a Alvara Por una botellita de agua O algo, ¿eh? Uff Hace mucho calor aquí, ¿eh? Me encantaría ponerme visca A ver ¿He puesto visca? A ver, tú mira a la pantalla Espera Tú, mírate a ti al dedo, ¿vale? Yo te... Bueno Eso es un no A ver, corta el vídeo Y seguimos grabando Un, dos, tres ¿Qué? Come whatever We're not coming home tonight We're living quick In the world Gotta get it right now We only need the two Of us Together I need only you In this crazy world Cause we got Love Love I need only you Here With me A ver, Virgi ¿Por dónde se empieza La ruta de la tapa? Eh, por donde queráis En cualquier sitio Un lugar ahí se pasa Y ya está No, no, no ¿Has escuchado? Sí Porque lo he dicho Que es un concepto Que se ha inventado Para venir aquí Y beber Y comer Bien Donde queráis ¿Eh? ¿Qué? 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 La catedral de Toledo La verdad es que En persona Se aprecia muchísimo mejor Y más bonita Que aquí grabada ¿Eh, padre? ¿Qué? Que la catedral Que en persona Que se ve mucho mejor Que mira como se ve Mira como se ve En la pantalla De la cámara Que no tiene nada que ver De como es en persona Hombre, caro, caro Como se ve aquí Nada que ver Le recomiendo a todo el mundo Que venga a Toledo A visitarlo Que es muy bonito El casco histórico de Toledo Y toda la calle Todas, 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 todas Todas tienen una historia Todas Que no tengo 69 ¿Me he quedado un mes? Claro, ¿tienes? ¿Me he quedado un mes? Bueno, pues yo ya tengo... A más que justo... Bueno, no, el martes No Pues yo tengo 23 No, a ti te queda más Nada, nada Con 23 años 22 y soltera Me haba yo condiciones Acabando una carrera Y ya está Qué triste No, no avanza mucho más bien La verdad ¿Te parece poco? Ya ves Te quejarás Que hasta has andado Medio a Europa No te jode aquí La niña de los peines No posible La de Polonia Me representa ¿De Polonia? Está representado Tu padre en Polonia Está patrocinado Tu padre en Polonia Ya te lo digo Aquí la virginiana Pues me queda todavía Por recorrer Porque me faltan países Y que sea para viernes Y toda América Hoy No me estoy igual Ay Papaya Venga vieji Que tú puedes Sí, yo puedo Cojones Venga Fight for, food for Cojones a vinagraos A vinagraos Sí Venga Venga Ese es mi vieji Venga Venga Que ya te queda menos Padre Te queda un poquito más De la mitad Ya, ya Mi niño bonito Madre Míralo Chica Oye Chica No que Chica Chicarrona ¿Por qué ¿Por qué vas corriendo? Eso lo digo yo Polaca Polonia me representa Elena, ¿qué te ha pasado? Dice Vergüenza Dice Yo no he hecho nada Perdona Yo he dicho Escucha y me ha dicho Toma, escucha tú El rebelde este Es que no tiene ningún tipo de vergüenza De verdad Esto sale grabado? Sí ¿Te quieres? Es que no tiene ningún tipo de vergüenza Yo no he hecho ya No, tú No, tú A mí no se te ocurra Porque te da Lo digo ¿Eh? No Si yo no me tenete La pareja esa estaba Vamos Pues nada Una parejita que iba por ahí No pasa nada Sí Eso es una cosa del cuerpo Sí Vale Pues a mí me da vergüenza Crisis Qué vergonzosa esto, hermana Claro Es que es lo más normal Tirarte pedos en medio de la calle ¡Crisis! Elena, pobrecito Él está mal del colon Los tiene que expulsar Claro Esa barriga no es porque coma mucho Estoy representando Alemania No me he hecho de Polonia Eso es sano Estoy representando Alemania Ya estamos en el autobús Volviendo al barrio ¿Qué tal tarde? ¿Habéis pasado? Bien ¿Qué tal te lo has pasado? Bien ¿Y tú? ¿Sachi piruli? Un poquito peorro Un poquito peorro Es que el hombrecico Tiene gases Y el médico le dijo Que no se los aguante Y le hace caso al médico El médico también le ha dicho Tiene que adelgazar Pero ahí no le hace caso Pero lo de los gases sí Que si no estaría más gordo Que no aguante Ah, que si no estaría más gordo Dice, claro Claro, claro Ya lo entiendo ya Pues ya me voy Me está llevando la Elena A la estación del AVE Sí Y no he grabado Despidiéndome de mi padre Porque me da mucha menpilita Cuando me despido del viejito Pero bueno Esta vez vuelvo pronto Porque voy a tener una sobrina Elena, estás aquí Elena, tienes un pelo Por en medio de la cara Ya, hija ¿Qué quieres que haga? Voy a tener una sobrina Dentro de unos días Bueno, unos días Ya son días Ya no son meses Semanas Y bueno También Bueno y volveré Pero para quedarme más días Ya no vamos a casa Barcelona nos espera La Elena está contenta De que haya venido a verla Y bueno Pues yo también contenta De ver a la Elena De ver a mi hermano A mi padre A mi cuñada A mi sobrina Voy a tener una sobrinita nueva Y he podido ver la barriguita Que si no venía No la iba a ver Y bueno Y eso Que ya os dejo Que se me hace 5 de la tarde Y voy a ver si me duermo un rato Que estoy cansada Y poco se habla del tema 5444 Bueno pues ya estoy en casa Ya he terminado mi viaje Express a Toledo Mirad que carro tengo Es mega tarde Son la una de la mañana Ha sido una tarde Bastante especial Porque he llegado a Barcelona Me he ido a derecha A recoger a Kalesi Que estaba con su novio Que Kalesi iba a tener bebés Muy pronto Y bueno Ha sido un día un poco Pues sentimientos encontrados Pero no tenía ganas de venir Por estar con Kalesi Porque sé que ahora En los próximos días Me espera el nacimiento de los bebés Me espera la boda De mi amiga Gemma Pero claro También en Toledo Pues está mi padre Mis hermanos Mi sobrina Mi cuñada Voy a tener una sobrinita nueva Y no voy a estar ahí En el momento En el que nazca Pero bueno No voy a estar en el momento Que nazca Pero Pero voy a estar Para toda la vida Para mi sobrina siempre Y Y bueno Pues eso Que estoy muy contenta De De haber Ida a Toledo Haber hecho feliz A mi hermana Elena En su graduación Porque para mi Mi hermana Elena Junto con mi hermano Mi padre Y mi familia Y mis amigos Es de las cosas Más preciadas Que yo tengo Porque Desde que se fue Mi madre Mi vida se compone De De personas Bonitas Y Y las personas Bonitas que tengo Son muy bonitas Y entre ellas Y entre ellas Aparte de mi hermano Mi amiga Gema La Yema Enaba La Rubia Mucha gente Pues Mi hermana es Mi hermana es Toda la graduación Llorando Eso no lo grabé Porque ya no podía Con la vida Pero toda la graduación Llorando Bueno toda Hubieron momentos De risa También os lo digo Pero Estoy muy orgullosa De ella Y Estoy muy orgullosa De ella Yo Mi padre Mi hermano Mi cuñada Hasta mi sobrina Que no controla Estas cosas Y Si nosotros Estamos orgullosos De ti Elena Pues Pues imagínate Mama Que estás cumpliendo Todo lo que Lo que ella Siempre quiso Para ti Y Que nada Que Que estoy muy feliz Y muy contenta De haber estado En tu día Estoy muy feliz Y muy contenta De lo contenta Que te pusiste Al verme Y Estoy sobre todo Feliz Y con el alma Llena de energía Para poder seguir Por todas las risas Y todos los momentazos Que me das Cada vez que estoy contigo Con el padre Con el Tete Con Jimena Con Laura Que Estos viajes Express Me hacen darme cuenta Que Que sin mi familia Yo no Yo no Que sin mi familia Yo no Y que Estamos todos Súper orgullosísimos De ti Y que Eres muy grande Pequeña Y esto se lamenta Acaba de empezar loca Fire for free fox Fire for free fox Es el año rosa Esa Elena Como mola Se merece una ola Eh Vamos Que nos vemos pronto Por aquí Por Barcelona Para grabar juntitas Muchas aventuras Y a vosotros A mis personas bonitas Porque vosotros Que me seguís Y que me veis Siempre también Sois para mi Personas bonitas Que me llenáis el alma Con cada comentario Con cada me gusta Con cada todo Que Gracias por verme Y que Y que Que empiece una nueva etapa Que prometo mejorar Prometo Dar más contenido Prometo hacer cosas Más chulis Y Que todo lo que me queráis decir Todo lo que me queráis proponer Todo lo que me queráis preguntar Todo lo que queráis que grabe Siempre será bienvenido Pronto os enseñaré el piso Cuando lo tenga ya Más o menos bien del todo Muchos me pedís que os hable De mis tatuajes Os también Y Y Y de todo De todo De todo De todo De 5444 A tope de power Vamos a poner Barcelona del revés No Barcelona no Vamos a poner Youtube Del revés 5444 Muchas gracias a todos Por seguir aquí Que le deis a me gusta Si os ha gustado el vídeo Que me sigáis en redes sociales Y que os quiero Muuu Muuu